Hola a todos, con este video quiero presentarles las causas de la inflación según como se fueron desarrollando a partir de las distintas teorías o doctrinas económicas. En el video anterior vimos que la inflación era definida como el aumento sostenido en el tiempo de todos los precios de la economía. Las causas de la inflación es uno de los temas más controvertidos de la economía como ciencia y existen distintas corrientes con distintas explicaciones. Estas corrientes o explicaciones se pueden agrupar en dos escuelas. Por un lado la escuela clásica, neoclásica u ortodoxa y por el otro lado una escuela estructuralista, heterodoxa, quizás con más influencia del keynesianismo. La escuela clásica, neoclásica u ortodoxa tiene dos principales corrientes de explicación de la inflación, que son la monetarista y la fiscalista. Mientras que la estructuralista heterodoxa tiene unas tres posibles explicaciones, que son inflación por costos, inflación cambiaria e inflación por puja distributiva. La visión monetarista de la escuela clásica refiere a que la inflación es consecuencia de un aumento en la cantidad de dinero de una economía. Si la cantidad de bienes y servicios que hay hoy en una economía es un número relativamente estable, porque es difícil de modificar en el corto plazo, si se aumentase rápidamente la cantidad de dinero, eso generaría un exceso de demanda sobre los bienes y servicios, haciendo que los precios suban. Fíjense que esta explicación es una explicación que viene más por el lado de la demanda. Es un incremento en la demanda la que te genera un aumento en los precios. Y la relación de causalidad es cantidad de dinero, M1, hace aumentar los precios. Si aumenta la cantidad de dinero, aumentan los precios. Si baja la cantidad de dinero, bajan los precios. Dentro de la escuela clásica también está la opción fiscalista, que es en realidad una derivación de la explicación monetarista. que básicamente lo que dicen es, bueno, pero la cantidad de dinero en circulación va a aumentar y va a generar inflación en la medida que los gobiernos tienen déficit fiscal, o sea, que gastan más de lo que recaudan. Y como gastan más de lo que recaudan, necesitan cubrir esa diferencia emitiendo dinero. Por ejemplo, como emiten dinero, aumenta el dinero en circulación y eso hace aumentar los precios. O sea, la segunda parte de la explicación es la misma, pero ellos agregan un paso previo donde el problema de la expansión monetaria es el déficit fiscal. Estas son las dos explicaciones que tiene la escuela clásica. Y como se ve, las dos vienen por el lado de la demanda. Después tenemos, dentro de la heterodoxia, la inflación por costos. Y que esto básicamente refiere a que a veces la inflación se puede producir porque aumentan los costos de producción de los bienes. Y si eso pasa, a mayor costo los empresarios van a estar tentados a intentar venderlo más caro para mantener su nivel de rentabilidad. Un ejemplo podría ser que sube el precio del petróleo. Si sube el precio del petróleo, van a subir el precio de los combustibles. Si sube el precio de los combustibles, sube el precio de todo el transporte, inclusive el transporte de carga. Entonces, todos los productos en la góndola van a ser más caros. O por lo menos van a ser más costosos. Probablemente en la góndola también aumenten de precios para reflejar que llegaron más caros a las góndolas. Entonces, acá la relación de causalidad es costos a precios. Fíjense que esta es una inflación que se genera por el lado de la oferta y no de la demanda. Una segunda opción de inflación dentro de la heterodoxia es la inflación cambiaria. Que en realidad es muy parecida a la inflación por costo. Simplemente que explica que el aumento de los costos, o el aumento inclusive de algunos bienes sin que aumente su costo, tiene que ver con una devaluación. Si un país aumenta su tipo de cambio, todos los bienes importados van a ser más caros. Aquellos bienes intermedios que están siendo utilizados para la producción, te incrementan el costo de la producción. Y los demás bienes importados que se venden directamente al público, llegan más caros porque el tipo de cambio es más caro. Entonces, acá la relación es del tipo de cambio a los precios. A mayor devaluación, mayores precios. A mayor apreciación, menores precios. Esta también es una inflación que aparece impulsada por la oferta y no por la demanda. Por último, tenemos la inflación por puja distributiva. En esta corriente, la inflación se genera por la pelea, la disputa entre sindicatos y patronales, por cómo se distribuye los beneficios de la producción. Es circular, ¿sí? No hay ningún lugar en particular donde esto empiece. Pero tenemos que empezar necesariamente en algún lugar. Podemos pensar, por ejemplo, que los sindicatos piden, reclaman un aumento de sueldo a través de huelgas, paros, jornadas de movilización, lo que fuese, obtienen el aumento de sueldo. Y los empresarios, como otorgaron el aumento de sueldo y eso les generó un incremento en sus costos, aumentan los precios. Pero si aumentan los precios, seguramente los sindicatos van a pedir un nuevo aumento de sueldo producto de la inflación. Que si es otorgado, va a hacer que los empresarios vuelvan a trasladar a precios el aumento de sueldos y sigue la rueda girando entre la disputa entre los empresarios y los sindicatos. También podría empezar acá, ¿no? Por alguna razón los empresarios aumentan los precios. No sabemos, puede ser por costo, puede ser por expansión monetaria, puede ser por tipo de cambio, por lo que fuese. Aumentan los precios, en aumentar los precios los sindicatos reclaman aumento de salario, lo consiguen, los empresarios vuelven a aumentar los precios y la rueda gira. Y esta disputa que hay entre empresarios y sindicatos hace que la economía termine envuelta en un contexto de inflación. Esto es bien sencillito, un repaso por arriba de las distintas opciones que hay para explicar la inflación. Y les dejo al final esta pequeña reflexión o pregunta, indagación, que dice, ¿estamos obligados a elegir solo una explicación? Esto lo pregunto porque muchas veces, y sobre todo del lado del monetarismo, de la escuela clásica, se postula que la inflación es siempre una cuestión monetaria, ¿sí? Y quizás, quizás la inflación sea causa de un poquito de cada una de estas explicaciones que fuimos viendo en el video. O quizás también cada inflación es distinta. La inflación que tenga un país sea distinta a la que tiene otro. Y parte del trabajo económico consiste en ver cuáles son las causas que están generando inflación en ese país, puntualmente en ese contexto. Bueno, creo que con esto es un buen repaso del tema causas de la inflación.